Mi amor, ¿qué? Mi esposo me está engañando con mi hermana. Dios mío, ¿cómo fueron capaces de hacerme esto? Esto no se va a quedar así. Ay, ¿por qué me quedaron listo? Dios mío. Si yo me he forzado para darle todo. Ay, Mari, Mari, Mari. Mari, llegó, llegó. A ver, espera, cálmate. Que llegó, no. Vamos a tener problemas, mira, llegó. Luis, cálmate. Que nos quedamos dormidos, mira. Vamos a tener problemas, mira. No podemos estar aquí, déjame, espérame. Espérate. Luis, por favor, espérate. Además, no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo, pero tú no conoces a tu hermana. Si fue ella que llegó, de todas formas. Ellas tienen que entender mi situación. Es que ya debió estar aquí hace rato, Mari. No, 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 no. Párate, 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 párate. Pero... A lo mejor, párate, párate, párate. Que si lo encuentra aquí, se llama la de Troya. A ver, Luis, cálmate, por favor, ya. Yo que venía con emoción a ver mi esposo y mi hermana y él me salen con esto. No va a pasar nada con ella. Ella sabe que hay confianza y... No, 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 no. Yo te aseguro que ella está aquí. Venga, ya, ya, tranquila. Ustedes me pueden explicar y se la hacen aquí. No, no, mi amor, déjame explicarte. Mira, Luis, tú no me vas a explicar nada. Te vas de mi casa. Angela, ni siquiera me saludaste. Mira qué saludo me acaba tu edad. Acostándote con mi esposo en mi cama. No, no, no. ¿Acostándome? Sí. ¿Y tú sabes el sacrificio que hice yo para estar hoy aquí contigo? Sí, me imagino el sacrificio que hiciste. Mira, se van de mi casa los dos. Pero... Hermana, tenía casi un año sin verte. Mira, mira, me importa. Te vas de mi casa. Pero mira, yo sé que tú no crees en mí, pero crees en tu hermana. Mira, yo no creo en ninguno de los dos. Se van de mi casa, pero ya. ¿Cómo es posible que tú no creas? Váyanse de mi casa, porque voy a llamar a la policía. ¡Váyanse! Por favor. ¡Venla, cálmate! ¡No me voy a carmar! Te estás dejando llevar por los celos. Ni siquiera sabes por qué estoy aquí. Ni a qué... Acabo de encontrarte con mi esposo en mi cama. ¿Pero sabes por qué? No, no lo sé. Y tampoco quiero saberlo, así que se van. ¡Váyanse! Te vas a arrepentir de esto. La que se va a arrepentir eres tú. ¡Vete! ¡Y tú también! ¿Cómo pudieron hacerme eso? Marita, te lo dije. Te lo dije que eso iba a traer problemas. Tú no conoces a tu hermana. Ella es capaz de cometer cualquier locura. Así como tú la ves a ella. Porque es cabeza cerrada a ella. Yo la desconozco a ella. Yo no sabía que ella se iba a comportar así de esa manera. Yo te juro que no lo hice con ninguna intención. Marita, tú tienes que hablar con ella. Explícale, por favor. Pero sí voy a hablar con ella, Luis. Pero cuando las cosas estén más calmadas. Ahora mismo ella está alterada y no me va a escuchar. Pero es que tú no entiendes. Ella es capaz de botarme así como... Luis, cálmate. Yo sé que la amas, que es el amor de tu vida. Pero esto se va a calmar, se va a tranquilizar y todo va a estar bien. ¿Ok? Así que... De acuerdo. Mira, explícale qué fue lo que ocurrió. Sabe todo lo que pasó en la noche pasada. Para que ella entienda, ¿sabe? Déjame contarte. Mira, lo que pasó fue... Ay, coño. De verdad, qué alegría verla después de tanto tiempo. Bueno, pero mi motivo de este viaje fue porque... Obviamente quería ver a mi hermana. Pero también era para darle... Es para darle una noticia. Les voy a contar a usted ahora, ya que ella no está aquí. Sí, sí, Mari. Tú sabes que conmigo no hay ningún problema. Y mientras ella esté por allá, yo estoy percibida. Tú sabes. Gracias. Gracias, Luis. Yo sé que sí. Bueno, no sé cómo iniciar en este tema, de verdad. Es un poco frustrante para mí. Pero hace tres meses... Me detectaron cáncer, Luis. ¿Qué? Me detectaron cáncer. Estoy en los tratamientos. Últimamente me están dando muchos mareos. Y tomé el riesgo de venir a visitar a mi hermana para compartir con ella. Porque no sé lo que pueda pasar. Y yo estoy muy desesperada. Pero, Mari, pero... ¿Ella se ha enterado? Tú la has dicho... No, no le he contado nada. Desde que llegué le voy a decir. Tampoco sé cómo ella vaya a tomar la noticia. Lo siento mucho, Mari, de verdad. Lo lamento mucho. Sí, Luis. Pero... No sé. Esta situación me tiene muy mal. Estoy muy joven y no sé por qué ahora salí con esto. La verdad que no sé qué decirte, Mari. Mira, yo. No me estoy sintiendo de pie. Mari. Mari, espérame. Mari. Mari, respira. Respira, respira. Buscame un poco de agua. Sí, recuéstate, Mari. Ahí. Acuéstate aquí. Aquí. Espérate. Sí. Espera. Espera, Mari. Y eso fue lo que ocurrió. Por favor, explícame. Está bien. Ay, Dios mío. ¿Ustedes qué hacen aquí todavía? Perla. Hasta sincronizado y todo. Váyanse de mi casa. Pero, por favor, deja que ya te... Te dije que no quiero que me expliquen nada. Te vas de mi casa. Mi amor. Yo no voy a creer nada de lo que ustedes me digan. Se van de mi casa. Soy tu hermana, por favor. Sí eres mi hermana, yo lo sé. Y por eso esto me duele. Porque si hubiese sido otra mujer, no me importa. Pero tú... ¿Pero que yo qué? Tú no has visto nada, Perla. Te acabo de ver acostado mi esposo en la cama. Y tú me dices que yo no acabo de ver nada. Mira, yo no quiero ya que ustedes me expliquen nada. Váyanse de mi casa. Pero es que tú no prestas atención. Deja que tu hermana... Ya te dije que no quiero que me expliquen nada. Mari. Mari. Mira, Mari, espera. Pero mira, ahí otra vez. ¿Qué pasa, mi hermana? Espera, siéntate. Mira, otra vez por tu culpa. Porque tú estás con una detadilla esa. ¿Pero qué pasa? Dame un poco de alcohol. Búscame un algodón, por favor. Búscalo. Mari, respira despacio. ¡Colre! Por favor. Aquí está. Pero explícame, ¿qué es lo que pasa? Es que tú no entiendes. No dejas que te expliquemos. Mari, le han diagnosticado cáncer a ella hace un tiempo. Entonces, le ha dado unos... Se ha estado desmayando todos estos días. Y se ha estado sintiendo muy mal. Entonces, como tú no estabas, yo decidí cuidarla a ella. Entonces, y que se quedara conmigo aquí en la casa. Y si lo encontraste ahí es porque nos quedamos dormidos un día. No es la primera vez que le pasa esto a ella. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué tú no me dijiste eso? Te lo estoy diciendo. ¿Puedes pararte? ¿Puedes? Estoy muy grave. Estoy muy mal. ¿Lo entiendes? Sí, pero por favor, perdóname, mira. Entiéndeme, yo te digo que... Ya me siento mejor, ya me siento. Por favor, perdóname, ¿sí? Pero es que te dije desde un principio que me escucharas, que me dejaras explicarte. Viajé desde tan lejos a darte esta noticia porque estoy muy mal, perla. ¿No entiendes? Perdóname. Perdóname. Mira, me quedé en la habitación porque ni siquiera me acordaba por qué. Y Luis me explicó que me desmayé. Estaba inconsciente. Luis, gracias. Mira, por favor, perdónenme. Entiéndanme. Yo lo vi ahí acostado y tú sabes cómo yo soy. Por favor, perdónenme. No pudiste desconfiar de mí. De mí no, perla. Yo jamás haría algo así. Soy incapaz. Yo lo sé. Me dejes cegar por lo que he visto, pero por favor, perdóname, ¿sí? Mira, vamos a hablar. Tú puedes. Puedes desconfiar de mí, perla, pero no de tu hermana. Hermanita, perdóname. Sienta, perla, sienta. Tienes que saber algo. Yo jamás haría algo así, perla. Sí, yo lo sé. Y tampoco sé por qué me puse así, pero por favor, perdóname, ¿sí? Te quiero decir que estoy en un tratamiento ahora mismo. Y cáncer no es muy avanzado. Así que vine a compartir contigo por si algo peor puede pasar. Hermanita, yo voy a estar para ti, ¿sí? Voy a estar contigo en todo. Ay. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar conmigo. Gracias.